que son de fierro o angulares estamos mirando ya la moda el pcl nuevo en una nueva parrilla para poderla ser colocado a ese punto para evitar algunos accidentes estamos a mandar a hacer ahorita poner unas infecciones para evitar a los otros accidentes pero vamos a reponer esa rejilla que ha sido sustraída llegando a algunas cámaras que pueden haber sustraído esa rejilla de ese sector pero a ver ojalá podemos ver con el que ha sustraído esa rejilla no en la avenida si lamentablemente no esos fierros son angulares lo venden por kilos no ha pasado en varios puntos de la ciudad que tenemos otro punto que también que se han robado ahí de la avenida 9 de febrero donde está el mercado el banco mercantil también similarmente estamos vamos a colocar esos dos puntos de alguna rejilla porque también ha sido sustraída esa rejilla lo que utilizan para venderlo eso los fierros pero vamos a darle solución una movilidad se ha metido su llanta y se ha venido su llanta a ver ojalá que no se buscamos accidentes o no tomamos señalizaciones tenemos identificado dos puntos prácticamente ahí ese punto que hubo el accidente y otro ahí bajando la avenida 9 de febrero donde está el banco mercantil hay otro similar casi ahí se han puesto un palo también se ha sido sustraído a la rejilla no creo que se están dedicando a algunos a sustraer la rejilla bueno no esos son rejillas que son de drenaje no es y prácticamente sustraer eso vamos a causar los problemas a los franceses porque son son especialmente son rejillas que dan seguridad no a la vida y que no podemos estar sustrayendo la acción no pero vamos a hacer lo posible para responder a talidad lo metártelo porque hay que soldar soldadura vamos